Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compro una aforía, cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar, no No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino, que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino, que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Música Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compro una aforía, cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar, no No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino, que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino, que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Música 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 Música